¿El objetivo habría ganado en la primera fase? Sí, desde que llegué al club la idea fue esa, estaba bien marcado desde todos los puntos de vista, el objetivo era este y bueno, ahora tranquilo para saber que tenemos una pequeña cuota de ventaja, para decirlo de la misma manera como para afrontar los play-offs e intentar determinar lo más alto posible, que es el objetivo en el cual llegué y me embarqué con este club. ¿Cuál fue la virtud de este equipo para ser el mejor de esta segunda parte del año? Creo que fuimos condundentes, la palabra justa es esa, no pasamos sobre el salto con los equipos que nos fuimos enfrentando, ganamos los partidos con personalidad muchas veces, sabiendo que teníamos una cuotita extra en la semana, creo que por ahí en lo físico también marcamos un poco la diferencia y bueno, sumado a todas esas cosas creo que es lo que termina dando los frutos de esta importancia que es quedarnos con el tramo regular del torneo. ¿El rival en los play-offs va a ser el fortino? ¿Te parece que empieza una historia nueva y que puede haber sorpresas? No, sinceramente no sabría decirte, es complicado en estos añitos que tengo en el fútbol, un play-off a priori puede ser fácil o te puede ser difícil y después en los papeles, en la cancha, todo cambia. Así que esperemos que no tener sorpresas, ser contundentes como hicimos esta etapa del torneo y también apuntarle a vencer a todos los rivales que nos toquen los play-offs. ¿Con qué torneo local te encontraste en tu primera experiencia? Bien, no, sinceramente no es del todo buena la experiencia, me han tocado estadios que no están a la altura de una liga que ha tenido equipos en Argentina hasta no hace mucho, clubes deteriorados sin ducha o sin las comodidades básicas para cualquier persona, no para un jugador de fútbol, para cualquier persona. Pero bueno, por ahí cada club es una historia, cada club tiene su forma de trabajar y de pensar y trazarse objetivos, pero ojalá que a poquito vaya cambiando y que nos encontremos con una liga muy competitiva con el correr de los años y después con las apuestas de cada club de los suyos. En mi caso me toca estar hoy en estudiante, defender esta camiseta y encontrarme con un club muy organizado, muy pensando, trazándose objetivos muy cercanos con ganas de estar peleando cosas más importantes que fuera de la liga. La última, ¿qué fue jugar en esta cancha donde viviste tantas tardes gloriosas y con mucha gente y con grandes victorias? Nada, lo dije cuando llegué, no volví a la cancha del 2010, creo que, no quiero hacer mucha memoria, pero mi último partido fue Dula Hey, no, Juan Montandil, hicimos el local allá. Pero bueno, no, nada, una sensación encontrada, por ahí por el momento de encontrarme con el mismo tilero, el chico que me cobró, que estaba cobrando las entradas, ya lo conocía. Y bueno, fueron tres torneos que pasé en este club, uno de Argentino A y tres de B, así que, bueno, un recuerdo muy lindo, pero los años pasan, por ahí la dirigencia no me tuvo en cuenta en su momento para renovarme o que yo me quedara en el club, me quedé hasta a vivir, yo digo siempre lo mismo, que me quedé a vivir un poquito por Racing y después no me dieron oportunidades para que yo continúe acá, así que bueno, pero todo pasa por algo. La verdad que después me tocaron años maravillosos en Ferro, una dirigencia me protegió, me tuvo muy cómodo y bueno, y ahora la apuesta esta de estudiante acá en Alía con objetivos claros, trazados a futuro, como te dije.